Como todos recordamos, la pareja conformada por David Reynoso y Carolina Narváez, más conocida como La Ojitos, han tenido varios altos y bajos, ya que la pareja tuvo una fuerte ruptura amorosa, donde fue un escándalo en la farándula nacional. David, esto fue hace mucho, ya no subas más estas fotos, gracias. Gracias, deja el show, yo no soy de esas mujeres que están para juegos, borra la foto. Bueno, yo todavía vivo un tiempo de luto, simplemente que estoy saliendo con alguien. Pero estos dos tórtolos decidieron dejar a un lado las cosas malas y enfocarse en el eterno amor que se tienen el uno al otro. Tanto así, que mediante sus redes sociales, vemos que realizaron un viaje a Quito, donde al parecer David Reynoso le pidió matrimonio a La Ojitos. Y esta sería la próxima boda del año. También parece que la cigüeña hizo de las suyas con esta linda parejita, ya que Carolina publica unas fotos donde da a entender que está embarazada, con mensajes de antojitos, con pie de imagen donde pone hashtag antojitos y se viene otro reinoso. Hasta ahora no han querido pronunciarse al respecto, pero les deseamos los mejores éxitos a esta pareja. Para Faranduleros, Polet Gregor.